Bueno amigos, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. El día de hoy nos tocó venir a hacer aquí un rescate a la carretera San Luis Potosí-Querétaro. La 57 como todos los conocen. Ahorita ya llegamos a evaluar aquí el daño. Se rompió este eje, si logran apreciar amigos en la imagen. Ahí se ve como el eje se enchecó. Pero ya llegamos chavos del 8, ya tenemos todo listo. Vemos que estamos aquí a la orilla de la carretera. Se van pasando los chavos. Aquí vemos el otro lado. Se logra apreciar más, miren amigos. Ese es el daño. Ahorita con ese gato vamos a enderezar ese eje. Lo vamos a soldar y le vamos a poner un alma por fuera. Un refuerzo amigos, recuerden. Regalen like, suscríbanse al canal. Y que Dios los bendiga a todos por donde quiera que anden chavos. Seguimos con el avance chavos. Seguimos con el avance. Seguimos con el avance. Seguimos con el avance. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.